Esta canción, con todo cariño para ti mi amor, perdóname, perdóname mi amor, por no ser como quieres tú. Perdóname por todas esas cosas que pasaron y que hoy al recordarlas me hacen daño, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname por esta inmadurez de mi cariño, que hizo comportarme como un niño, y a oír de ti desesperadamente. Perdóname, perdóname, si en el silencio de mi triste soledad, pretendo hoy con mi canción a ti llegar, para decirte amor. Perdóname, perdóname, si fui la nube que empañó tu cielo azul, por no saberte complacer a plenitud. Perdóname, perdóname mi amor, por no ser tan romántico como tú quieres, y con esta canción te pido perdón. Perdóname, si en el silencio de mi triste soledad, pretendo hoy con mi canción a ti llegar, para decirte amor. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Gracias.